pasar siete días sin usar ropa interior y saber lo que se siente al utilizar pantalones vaqueros sin nada de por medio este es el reto que se ha propuesto en el programa de tele 5 en ya es mediodía para probar que la ropa interior no resulta tan necesaria como creíamos la primera en aceptar la propuesta ha sido alba carrillo que ha exclamado no hay reto que no asuma a lo que su compañero miguel ángel nicolás ha añadido pues yo no te dejo sola ambos colaboradores se han mostrado encantados de afrontar este particular reto y están dispuestos a cumplirlo ha sido la propia alba carrillo la que ha adelantado me la voy quitando lo que ha provocado la carcajada de sus compañeros asimismo la colaboradora ha afirmado que su experiencia es estupenda eso sí los pantalones hay que lavarlos todos los días ha añadido carrillo ha ido al gimnasio y tenía algo de miedo de que se le notara que no llevaba bragas sin embargo nadie se dio cuenta ha explicado la colaboradora también ha probado a dormir sin esta ropa interior me he puesto el pijama sin bragas y muy bien divinamente ha expresado te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social james